¡Hola lectores! Hola queridos lectores, ¿cómo están? Me encuentro en otra ciudad de Egipto, en este caso es Zihua y les cuento que hoy en la tarde vamos a ir por primera vez al desierto Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! Hola queridos lectores, ¿cómo están? Les cuento que ya estoy comprando la cosita que voy a colocarme en la cabeza En esta ocasión elegí esta, ahí está mi sombra Y les cuento que vale como 45 libras egipcias, la verdad no sé cuánto sea exactamente Pues es económico porque se debería multiplicarlo por 165 y haría lo que cuesta en Colombia Les cuento que es algo cool y pues miren, ahí se lo están colocando otro compañero Así que espero les guste y nos vemos ahora ¡Qué sí, qué sí, bubu! ¡Qué 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 sí, bubu! ¡No, no! ¡Qué sí, bubu! ¡Sí, bubu! ¡Qué sí, bubu! ¡Qué sí, bubu! ¡Qué sí, bubu! Queridos lectores, eso ha sido todo por el video de hoy Como pueden ver fue una experiencia súper súper bonita Y pues espero les haya gustado Les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones Suscríbete, es gratis Chao, chao